¡Suscríbete! Fácil izquierda para fácil derecha bajo puente Fácil izquierda para media derecha, se cierra Media izquierda bajo puente para media derecha 40 bajo puente para media izquierda, media derecha Para horquilla izquierda, estrecha Media derecha Fácil izquierda bajo puente 40 cerrada izquierda, ataca 60, media derecha, no ataques Media derecha para media izquierda, apadén Morquilla abierta izquierda No hay nada 80 Media derecha, se cierra Fácil izquierda dentro por loma, salto para... Fácil derecha por loma, 40 Porquilla izquierda Porquilla derecha, 40 Fácil izquierda Fácil derecha por loma, adentro Para loma Media izquierda bajo puente, media derecha muy larga, adentro ¡Claro con eso! Fácil izquierda, adentro A la derecha Para fácil izquierda Para fácil izquierda Fácil derecha Media derecha, se cierra Para fácil izquierda 40 Media izquierda larga Para loma Media derecha adentro Salto loma Salto loma Media derecha larga Media izquierda Media izquierda Fácil derecha, ataja para fácil izquierda Fácil izquierda Fácil derecha, adentro Fácil derecha, adentro Ojo, salto loma Para Media derecha Media derecha, ataja para fácil izquierda Media derecha, ataja para fácil izquierda Fácil izquierda En salto loma, a meta No sólo Fácil derecha 40 a la derecha en gran salto por Loma 60 Loma para media y Para media derecha, baja Media derecha se cierra Difícil izquierda A la derecha por Loma Fácil izquierda Loma, 80 Media izquierda para media derecha Para media izquierda Media derecha Para horquilla, vierce izquierda No he dicho nada Media derecha se abre Para fácil izquierda el salto, valen Fácil derecha para difícil derecha 40 a la izquierda 40 a la izquierda Por grava, media derecha para media izquierda Media derecha Media izquierda el asfalto Difícil derecha Para media izquierda por grava Para media izquierda por grava Media derecha Media izquierda el asfalto Ojo en 60 por grava Porquilla abierta Porquilla abierta derecha Media izquierda el asfalto Salto Loma fácil derecha Loma fácil derecha 40 a la izquierda 40 a la izquierda 40 a la izquierda Media derecha Muy larga adentro Fácil izquierda Fácil izquierda Ataca para fácil derecha Fácil izquierda Fácil izquierda Muy larga Sobre Loma Sobre Loma Sobre Loma Sobre Loma Media derecha Fácil izquierda, adentro Media derecha Fácil izquierda Para media derecha Media izquierda Para horquilla abierta derecha 60 por edificio Fácil derecha, adentro Atención Sí, eso es lo que necesitábamos A ver si puedes seguir así hasta la final Sí, me alegra que no dejes que te afecten los nervios Una posición estupenda